Bueno, esa es la posibilidad que brinda tener una cartera amplia, centros diversos, maneras diversas también de enfrentar enfermedades, retos científicos para nuestros centros de investigación y la combinación de muchos de esos factores son los que permiten atender estos casos y activar desde diferentes maneras, me gustaría un poco que Guardo quizás nos hable de eso, como poder tener varios productos, por ejemplo, antivirales, permite atender incluso especificidades de algunos pacientes que no necesariamente pueden hacerlo desde un antiviral, lo pueden hacer desde otro, pero como esa posibilidad de tener diferentes productos en la cartera es la que permite una fortaleza para el sistema y dentro de eso, ¿qué papel juega el interferón? Que ha sido un poco el producto estrella de estos meses de enfrentamiento a la pandemia desde Cuba, desde lo que Cuba produce, ¿cómo se sigue manifestando la participación del interferón en los protocolos internacionales y en el caso de los protocolos de actuación en Cuba? Sí, Gandhi, bueno, cuando comenzó la epidemia en China, bueno, la noticia que se ha probado bastante de que uno de los productos seleccionados en el protocolo fue precisamente el interferón, uno de los primeros productos que se seleccionó para atacar este virus, un virus nuevo que no se conocía y el interferón es un producto que lo produce el organismo y que tiene una visión antiviral, forma parte de uno de los componentes del sistema inmunológico que actúa directamente en que ese sistema inmunológico responda y activa también los mecanismos de inhibición, la replicación viral. Ya existía en otros epidemias anteriores con coronavirus, otro tipo de coronavirus, pero también coronavirus, donde se había utilizado el interferón. Y aquí se empezó a conocer también de que una de las características de este virus era que una vez que infectaba al paciente se reducía los niveles del interferón. Al reducir los niveles del interferón, o sea, el mecanismo que tiene que activar, entonces al no activarse es lo que hacía que el virus alcanzaba altos niveles de copia, sobre todo en los pacientes con problemas de inmunodepresión, con estos pacientes vulnerables que habíamos mencionado. Y bueno, eso a partir de un consenso de expertos inicialmente en China, se decidió que se introdujera en los protocolos de tratamiento. Y eso después ha venido ocurriendo, o sea, hay otros protocolos en diferentes países que lo han ido asumiendo. Aquí debemos decir que... Es incluso entre los cuatro protocolos que está recomendando la Organización Mundial de la Salud. Exactamente. Ahí se encuentran los interferones. Aquí después han, debo decir, después que han aparecido entrevistas, algunas informaciones, un poco demeritando, ¿no? Y bueno, que no hay... Y cuando han hecho entrevistas y hay algunos funcionarios en algunos países que nos han dicho, bueno, es que no hay una demostración de que el interferón... No hay demostración de ninguno de los antivirales. Porque al ser un virus nuevo, no hemos tenido tiempo en el mundo, en la comunidad científica, de hacer un estudio controlado para demostrar que uno u otro antiviral tenga una efectividad. Lo que pasa es que por principio y por experiencia anterior en otros coronavirus existía, bueno, existía evidencia que podían predecir de que iba a tener una efectividad. Nosotros podemos decir que, bueno, en nuestro país, una vez que empezamos a tener los primeros casos, cuando se diseñó el protocolo se incluyó el interferón. Y nosotros podemos decir ahí que realmente el uso del interferón junto con otros antivirales, que también lo fabricamos nosotros, que son antivirales genéricos, están teniendo efectividad en lo que están haciendo nuestros médicos. O sea, el número de pacientes que pasan a la gravedad o crítico está en un 20%. ¿En el mundo? En el mundo. Nosotros los pacientes que están ya, o sea, con la cantidad de pacientes, hay una N, o sea, un número de pacientes significativo, y realmente el número que llega a grave o crítico es la mitad de la media a nivel internacional. La letalidad en el mundo está por encima de un 6% en nuestro momento, y como decían anteriormente en algunos lugares por encima de 15, 15, 10%, la letalidad en nuestro país está en 2.7%. Quiere decir que realmente la forma en que nuestros médicos están tratando a los pacientes, los protocolos que se están siguiendo, los medicamentos que se están siguiendo, sin duda, bueno, están teniendo una efectividad en el tratamiento de esta enfermedad. Y nosotros pensamos que el interferón, que se combina con otros antivirales químicos, están siendo responsables, junto con toda la organización de ese sistema, de la atención a los pacientes, responsables de lo que estamos viendo en la práctica. Eso es importante porque algunos han tratado por un lado de meditar que el interferón no es cubano, eso se conocía desde antes, nosotros producimos nuestros propios interferones y además exportamos esa tecnología, como la que se usó en China. Pero tiene además detrás el hecho de utilizarse de una manera coordinada con el sistema de salud, que le da a eso una fortaleza. Y por otro lado, un elemento que usted decía, es el resto de los antivirales. No solo poderlos producir en Cuba, no tener que comprarlos en el exterior, aunque lleva materias primas, pero nos da una garantía también de, en circunstancias como esta, poder enfrentar una situación de emergencia como esta. Sin duda nos da una soberanía. Ahora, uno de los problemas que existe en muchos lugares es, todos estos medicamentos se han encarecido, no se consiguen las materias primas, y bueno, son productos que nosotros fabricamos y tenemos, insisto, las cantidades suficientes para el tratamiento a los pacientes en el escenario que pudiera darse más crítico de acuerdo a los pronósticos que se han realizado y que se presentaron la semana pasada. Y no nos contentamos con tener el interferón.